Soto corriendo Bueno señores, buena carrera, pura vida Nadie se va de salir 7.5 más o menos sin incluir safety cards como dice Soto, quedan 20 segundos última pregunta técnica el opening del radiator ¿cómo lo tienes? Si están diciendo la verdad están echando pura cuenta Si, estoy de acuerdo Y es más lento pero es más lento la ferocidad Si, todo bien Calma, calma Fíjense Santísima Bueno señores Pipe Pipe, por favor Pipe, por favor Pipe, por favor Pipe, por favor Half leg's back What's your line One leg's back ¡Croncernita! Pipe, pipe, pide! 2 pies 2 pies 2 pies 2 pies 2 pies ¡Marilla, marilla, marilla! ¡Marilla! En tu lado. Ok, claro. ¡Farce, qué pena, hermano, me trompeé ahí! ¡Farce, marilla! ¡Farce, marilla! ¡Farce, marilla! ¡Farce, marilla! ¡Farce, marilla! ¡Farce, marilla! Ok, se debe de nuevo. No, 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 sí, sí, pero es que estamos en... Pero es que está en pil-limiter y nada más esto es que pil-limiter. He's on your left rear. On your left. Clear. One length behind. Right side. You left behind. Dani está superlaggeado. ¡Gracias! Right rear corner Still there Watch your right He's cleared you No, but what happened? Right side One on your right All clear Car right Still on your right Still right To the right behind Nice, you're clear Back right corner Clear Half length behind Clear corner, right side Watch right, got a car right All clear All clear One length back Car right You've got one on your right Still right Right side On your right side Clear Clear On the left side Tengo que cambiar la luz de eso porque todavía no es de noche Soto, 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 no Soto, no Soto cerrando Soto, 2 leavings back 1 leavings back, 1 leavings back, 1 right Oye, oye. Two legs behind. One leg behind. She's still there. She's two legs back. Two legs back. One leg behind. 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 One leg behind.